La orden de captura caduca contra Guido Nayar, ex ministro de gobierno, acusado por el caso terrorismo, no está en vigencia. Hecho que dio origen que éste sea liberado en el aeropuerto de Argentina. La policía de ese país tenía conocimiento de su orden de captura, una alerta por tesorismo. Sin embargo, al haber concluido su tiempo de vigencia, autoridades judiciales y policiales de ese país no podían aprenderlo. El ministro de gobierno, Carlos Romero, manifestó que evaluará en este caso. No, no tengo informe al respecto. Seguramente harán la iniciativa, corresponderá a la jurisdicción argentina. ¿Van a solicitar las de activación, tal vez, en el ministro? Vamos a evaluar. Según datos de Interpol, la vigencia de una orden de captura es de cinco años. En el caso de Nayar, pasaron seis años, lo cual dejó sin efecto esta medida, que deberá ser actualizada. La fuerza anticrimen coordinará con Interpol para verificar la situación de Nayar. Al respecto, creo que Interpol son los que ven todo este tema de las notificaciones y les corresponde a ellos. Nosotros siempre coordinamos con Interpol, con Ameripol, coordinamos con todas las instituciones comprometidas en el tema de seguridad. Jurídicamente, el juzgado a cargo deberá efectuar un nuevo requerimiento para que Nayar sea capturado y entregado a la justicia boliviana. Nayar tiene otro proceso iniciado por la cartera de transparencia, por delitos de daño económico al Estado, ganancias ilícitas y desvío de recursos de los gastos reservados.